¡SALUDOS CAREMONTASES! ¡Bienvenidos a otro video que se revierte! Bueno, en el día de hoy vengo con una especie de video, diría yo, informativo, preventivo, para evitar que la caguen, teniendo presente lo que muy seguramente se venga dentro de poco. Primero que nada quisiera iniciar y bueno, básicamente llevar todo el video aquí mostrándolo a Wiki, pero primero que nada aquí un cronograma tentativo auspiciado por el argentino Garca, el cual, pues haciendo un estimado de las colaboraciones que pueden haber en Global y lo que ya viene en JP, pues básicamente es como un schedule de lo que podemos esperar en Global. Quiero que se fijen en particular en este nombrecito que está acá, Dioses y Roca Marzo 2, ¿listo? Scarlet Rain y Fina Marzo 30 y Primero de Junio, Kistis y Skull, ¿listo? Yo sé que puede que les guste, pero quiero que nos fijemos en eso, ¿por qué? Porque estas son unidades de JP que vienen con un concepto nuevo llamado Leader Skills, ¿listo? Antes de pasar a explicar qué son las Leader Skills, mostremos un poquito el cronograma de JP, que el cual llevaríamos en este momento a Cloud Strife. Si no quieres saber nada de JP, entonces no mira este video. Bueno, seguimos con Yuffie, luego vienen las unidades de Verano, luego tenemos una collab con Final Fantasy V, luego llega Myth y luego por acá Dioses, ¿listo? Acuérdense que hay que meter cosas de Global, cosas de, por ejemplo, el Año Nuevo chino de por medio, seguramente, y otras porongas que quieran hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar primero a estas unidades. Dioses, luego por aquí más arriba tenemos a Laswell, Laswell Frost, vamos a ponerlo por acá. No tiene imagen, luego tenemos un poquito más arriba a Scarlet Rain, que es muy importante mencionarlo a él. Tampoco tiene imagen para ir hablando de ello. Primero que nada, ¿qué tienen de particular estas unidades? Estas tres unidades son las tres unidades, diría yo, las primeritas que tienen Leader Skills o habilidades de líder. ¿Qué es eso, Cami? Bueno, básicamente, para ponerlo sencillo, ustedes van a la wiki, quizás dejen los enlaces en la descripción, en los comentarios. Ustedes bajan hasta acá y van a encontrar algo que dice, incrementa cierta stat a unidades de cierto elemento o de cierto tipo. Esto es muy importante. En el caso de Dioses, que fue la primera unidad de Leader Skills de Japón, que como miramos aquí en el cronograma, está proyectada para marzo, el 2 de marzo. Es 500% de ataque y 200% de defensa de espíritu a unidades de oscuridad y unidades del aniversario. ¿Listo? Esto es muy importante, este es un nuevo concepto, Pay to Win, se podría decir que metieron en JP por dos razones. Primero, porque la unidad es premium. ¿Listo? Eso es muy importante, la unidad es premium, la carta de edición es premium, ya saben que un premium es más difícil de conseguir. Y segundo, porque está restringido ese bono, básicamente, a un solo elemento y a una sola categoría. ¿Listo? ¿Qué tenemos de diferente en la unidad? No mucho realmente. En la unidad en sí, si quitamos el Leader Skills, el escalado es básicamente similar. Vemos que tiene una amplificación de daño de oscuridad de 150, desbloqueable de AX2. Y vemos que el modificador, por ejemplo, de LV, es de 430, lo cual no es nada descabellado. Eso no quiere decir que él sea malo, pero el concepto en general es la capacidad de dar este buffo a los aliados. ¿Cami, ese buffo en qué se traduce? Bueno, agárrense. Cualquier unidad que pueda aprovechar un buffo de 500% adicional, porque esto no es un buffo, perdón, esto se va básicamente como al armado. O sea, este 500 se calcula desde el armado, no se aplica como buffo en batalla, pero se calcula desde el armado. O sea, es como si en el armado ya no tuvieran 400, sino 900, siempre y cuando la unidad sea compatible, bien sea oscuridad, bien sea unidades de aniversario, siempre y cuando Dios sea el líder. ¿En cuánto se traduce eso? Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de EPS van a tener un ataque entre 400 a 500 y punta, ¿sí? Y también muy importante que esta carta que da 170 a la base y que está restringida al elemento, esto acá solamente se lo da al elemento oscuridad, eso sí hay que tenerlo muy en claro. La ganancia que puede dar la líder skill va entre un 82% a 90% más de daño para la unidad. Imagínense, por ejemplo, dioses es una unidad que puede emparearse con Zephiroth, ¿sí? Zephiroth no ha recibido sus mejoras en global, pero lo hará en algún momento, en algún punto. Bueno, la sola presencia de dioses hace que el daño de Zephiroth después de sus mejoras aumente entre un 80 y un 90%, entre un 82 y un 90%. ¿Cómo lo ven? Bastante relevante, ¿listo? Ahora, es muy importante que tengan presente que ese buffo solamente es para dos tags en específico, oscuridad y aniversario. Ese tag aún no está definido en global, aún no tenemos la forma de mirar qué tag le van a asignar a cada unidad. Pero hay unas que son un poco intuitivas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una unidad de global original. Su Kiko, sabemos que es una maga, entonces los tags de ella van a ser luz seguramente, porque es su elemento, perdón, tierra, porque es su elemento primario. Y Final Fantasy Breyesbius, ¿listo? Puede que se invente el tag de unidad global original, lo cual sería un poquito hijo de puta, pero hasta el momento sería tag de Breyesbius. Por ejemplo, otra unidad, 2B. 2B tendría el tag de colaboración, diría yo, o sí, colaboración muy seguramente, y luz. Esos serían sus dos tags. Entonces, para poder potenciar a 2B en un futuro necesitamos una unidad que dé ese buffo, o sea, que tenga una leader skill que le dé buffo, bien sea las unidades de luz o bien sea las unidades de collab. Creería yo que ese es el tag, no estoy muy seguro de eso. Entonces, ¿qué unidades tenemos Ramírez hasta el momento en JP? Después de que llegue a Dioses tenemos a Laswell, Dark, General, Lineage. ¿Listo? Que por si acaso no se vayan a alarmar de que todo va a ser leader skills. En el caso de Laswell, su leader skill es un poco inferior, pero a la vez un poco más balanceada porque da más espíritu y defensa, sí, 100% más. Pero solamente da 300% de ataque y magia. Ojo, a unidades de hielo y unidades del aniversario. ¿Listo? ¿Qué otra tenemos que para mí sería la más relevante hasta ahora? Scarlet Rain. ¿Listo? Aparte, no es cuestión de este video hablar sobre el meta del True Dual Will resurgido, pero quiero que tenga presente que Rain, Scarlet Rain, puede darle 500% a unidades de fuego y unidades de Final Fantasy Brave Exvius. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes y yo sabemos que las unidades de Final Fantasy Brave Exvius, las Global Original, son las más relevantes. Puede ser las más relevantes. Entonces, Scarlet Rain sería una unidad que potenciaría, por ejemplo, a Chizuru, potenciaría pronto a Sky, potenciaría a Lilith, no se vería tan beneficiada porque a escala con defensa. Piensen, potenciaría a Tsukiko, a Ayaka, a todas las unidades de Global Original que ustedes puedan imaginar. Entonces, perdón, de Final Fantasy Brave Exvius, asumiendo de que no se crea el tag de Global Original. ¿Listo? Una unidad que ya puede venir más adelante, que puede ser de interés para ustedes, sería Skull, porque Skull tiene el tag, tiene la Leader Skill y sus tags son Luz y Final Fantasy VIII. ¿Listo? Ahora, por Final Fantasy VIII solamente él y Zack, pero por Luz tendríamos a 2B, a A2, quizás. Quizás. Entonces, es muy importante tener presente esta manera en la que van a ser introducidas las Leader Skills seguramente. Ahora, ¿cuál es el disclaimer enorme? Global. Global puede hacer las cosas diferentes y aunque este cronograma nos muestra que va a haber una unidad de KO el 16, el... ¿dónde está? El... El... 19 de Junio, otra el 16. No sabemos si estos dos espacios van a tener unidad con Leader Skills porque Dioses debería estar llegando en Marzo. A partir de ahí, puede o puede que no, las unidades Global Original vengan con Leader Skills o no. Yo había dicho en un video anterior de que me parecería una jugada brillante, sucia pero brillante de parte de Gumi, y que las unidades de Global Original vengan sin Leader Skills, sin habilidades de Leader, ya que con eso podrían vender a las demás unidades. O sea, tan simple como que, por ejemplo, si el 23 de Marzo sacan una unidad de KO que tiene Leader Skills de 500% para unidades de FB, pues casi nadie va a pulear por Scaler Rain. Esa es la verdad. Pero si no la llegan a sacar, ¿sí? O si de pronto el tag es diferente, ponle tú que sea un tag de Global Original porque why not, ¿sí? Lo cual sería, como digo, nuevamente, muy hijo de puta. Entonces, en esa situación, de pronto pulear por Scaler Rain sí sería rentable. Porque aún seguiría dándole a las de FB. Pero bueno, eso es lo que tienen que tener presente. Dense cuenta que, adiós, estamos aproximadamente a dos meses, así que estoy hablando con bastante anticipación, asumiendo, ojo, de que en el Año Nuevo Chino y en Febrero no van a sacar todavía las Leader Skills. Entonces, pues nada, mi recomendación sería de que si ustedes tienen el lápiz muy contadito y asumiendo de que Global no saque Leader Skills antes de Dioses, intentaran de ahorrar lo mayor que pudieran para la Scaler Rain. Porque Scaler Rain le daría ese boost de, ojo, recuerden el boost, de 90, entre 80, 90% más de ataque a cada unidad. A cada unidad fuera del Rain mismo, obviamente porque Rain mismo lo aprovecha, es un DPS. Pero haría 82 a 90% de ataque. Pues nada, no sé si me haya dado a entender, no sé si tengan ustedes ya impresiones, hayan pensado en esto, no hayan escuchado sobre esto, déjenme su opinión en los comentarios para saber qué verga. Por mí ha sido todo, les habla Duke Amikiro. Y les deseo un muy buen día. ¡Gracias!